Empiria Empiria es una revista de metodología de las ciencias sociales que surgió en la UNED hace ya varios años, pero que en la actualidad se ha convertido en una revista internacional en la que participan diferentes profesores de universidades españolas y extranjeras. En el Consejo de Redacción tenemos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Escuela de Altos Estudios de París, de la Universidad de California de Los Ángeles o de instituciones como el Instituto Nacional de Estadística. Tiene una estructura dividida en tres partes. La primera son los artículos de investigación. A continuación viene una sección que llamamos de texto clásico, es decir, normalmente traducimos algún texto importante en lengua extranjera y después encargamos evidentemente la presentación o la introducción al texto. Y por último tenemos una sección de crítica de libros a la que me referiré más adelante. Aparte de los números ordinarios, publicamos números monográficos. El que Lino Campruvi va a presentar a continuación surgió en el campus de la Universidad de California de Los Ángeles en el otoño del 2008, con motivo de una estancia que yo ya realicé allí, pues junto a Lino y a David acordamos preparar un número que sirviera para conectar investigadores españoles y extranjeros en este campo. Cuando José María Arriba, David Pretel y yo mismo decidimos hacer este número, no podíamos imaginar que iba a superar nuestras expectativas. Nosotros imaginamos un número sobre historia, filosofía y sociología de la ciencia con autores de diversas procedencias, tanto geográficas como académicas. Y efectivamente tenemos varios autores americanos, una profesora de Bristol, uno de Cambridge, gente de varias universidades de Madrid y además de diferentes disciplinas, de antropología, sociología, filosofía, historia. Sin embargo, a pesar de esa diversidad, nos ha sorprendido la unidad del resultado. Pues parece que pivota en torno a dos temas principales, que es el de los objetos, el papel de los objetos físicos en ciencia y en tecnología, por un lado, y por otro lado, el papel de la ciencia y la tecnología en la política. En concreto, cómo se entiende el Estado Nacional a través de la historia de la ciencia y la tecnología. Por último, tenemos la sección de crítica de libros, en la que aparecen una serie de textos muy interesantes, que recomiendo no solamente a los investigadores, sino también a los alumnos que tienen que trabajar en el grado o en la licenciatura de Sociología. Aparece la crítica de un libro de Donald McKenzie, que es uno de los históricos de la sociología de la ciencia, pero también hay otro texto sobre el nacimiento del racismo y de la biopolítica en España, de Paco Vázquez, que es un texto muy interesante y que seguramente va a ser de utilidad para los estudiantes del grado y de la licenciatura, aparte de los investigadores. Pues muchas gracias. 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 Gracias.